¿Ustedes creen que hay algún cantante que pueda imitar a Dimash? Bueno, yo acá les vengo a decir que sí, y es español. ¿Están listos? ¡Empezamos! Hola a todos, muy bienvenidos un día más a este bellísimo canal. ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Yo muy contenta de estar con ustedes un día más. El día de hoy vamos a estar viendo una presentación, lo voy a explicar así para que lo entiendan todos, aún los que no lo vieron. Una presentación de un programa que se llama Tu cara me suena, que consta de artistas imitando a otros artistas. El atractivo de este programa es justamente que se acerquen lo más posible a la presentación del artista al que están imitando. Ya tiene un ganador en España este programa que es Agonei, el artista al que vamos a estar presentando el día de hoy, que en su última presentación imitó al señor Dimash Kudaibergen. Y qué valor para imitar a Dimash, ¿eh? Hay que tener, no lo puedo decir acá en YouTube. Entonces, vamos a estar viendo la presentación de Agonei cantando Eso o es encima, porque no vamos a elegir una canción tranqui de Dimash, sino Eso o es. Y antes de eso les voy a estar presentando a Agonei, sí, para que sepan quién es, qué tipo de música hace. Agonei Hernández Morales, nacido en Tenerife, España, el 18 de octubre del año 1995. También conocido como Agonei, es un cantante, compositor y músico español que soltó la fama tras su participación en el programa Operación Triunfo 2017. Tras su participación en el programa, comenzó su carrera musical, lanzando con éxito al mercado varios temas y participando en diversos programas de televisión. Agonei destaca musicalmente por su gran potencia vocal y versatilidad a la voz. Su álbum debut, Libertad, fue publicado el 28 de agosto de 2020. Para mí, ya lo voy a decir ahora, tiro a la bomba, Plum es contratenor, ¿sí? Tiene unos agudos, yo ya lo había escuchado cantar en algunas otras de sus canciones propias. Me lo habían recomendado por Twitch, que si dichos hay de pasos, me quieren ver en Twitch, twitch.tv barra vocalísima, me encuentran por ahí en vivo durante la semana, así que vayan y me siguen. Un cantante que tiene unos agudos impresionantes, tiene muy muy buena voz y se caracteriza justamente por llegar a estos agudos con mucho cuerpo. Así que claramente era un cantante idóneo para poder llegar a hacer lo que hace Dimash en S.O.S. Vamos a escucharlo, lo vamos a comentar y pido que lo escuchen y vean mi reacción. Sobre todo a los dears, porque los conozco, mis queridos. Vean mi reacción con la mente abierta. Esta persona no está tratando de ser Dimash, sí o sí. Está tratando con lo que tiene, sí, con lo que tiene como cantante y con su propia voz, que no es Dimash, de acercarse a un personaje, sí. De poder, como se dice justamente, impersonar a Dimash en esta presentación. Pero no es Dimash. Así que vamos a ver entonces a Oney haciendo S.O.S. y vamos a estar comentando a ver qué tal. Con esta presentación, A Oney ganó esta edición de Tu cara me suena. Pausa. Ah, pausa. Tengo que decir que se ve exactamente igual. Vamos a ver de nuevo su bajada. Cuando lo ven de lejos y lo ven bajando, no se les hace que es Dimash y dicen, ¿qué? ¿Cómo? Miren. De lejos, ¿eh? Ahí está Dimash. Es impresionante. El maquillaje y el vestuario están excelentemente bien logrados. La caminata de A Oney es la de Dimash. O sea, logró captar la esencia, por lo menos desde afuera del personaje. ¿Qué? 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 Ok, pausa. Lo vamos a volver a poner. Un ejercicio divertido de hacer. Esta presentación la vimos en Twitch hace unos días. Sí, apenas ganó. Es bastante impactante lo que logra en estos agudos aireados. Se parece pero muchísimo. De hecho, si vos no estás mirando, si estás mirando para otro lado, imagínense esto. Están en su casa mirando la televisión española, ¿sí? Antena 3, creo que pasa. ¿Tu cara me suena? Y de la nada escuchan a Dimash sin saber que no es Dimash. Se parece muchísimo, muchísimo a la voz. Logró justamente, una cosa que tiene que hacer alguien que trata de imitar a otra persona es justamente copiarle o intentar acercarse lo más posible a los gestos, a, bueno, todo lo que tiene que ver con maquillaje y vestuario, ya se encarga otro departamento. Pero la persona en sí mismo, los gestos y los timbres de la voz, sí, los timbres. Lo que le da a la voz de Dimash, Dimash, básicamente. Vamos a seguir. Ok, y así como decimos una cosa, decimos la otra. La primera vez que lo vi, dije que para mí, en lo que no se acercaba a Dimash, era él los graves, sí. Si Agoney no cuenta, no tiene nada de malo que no cuente con eso, pero no cuenta con la clasificación vocal de Dimash. Entonces los graves le quedan un poco bajos y tiende a quedarle o muy susurrado o medio tono más arriba. Miren, lo vamos a escuchar para que vean lo que les digo. Ahí es cuando se pierde un poco el personaje. Pero en los agudos, Dimash. Miren, escuchan. Ahí Dimash es un poquito más grave. Cuando se va agudo, hay un efecto fuerte. Ahí está perfecto. Ojo, las caras, las caras. Voy a poner otra vez un poquito para atrás para que lo puedan ver. Observen la cara de cuando se acerca a la cámara. Está muy bien estudiado. O sea, realmente se merece haber ganado el premio ahora y porque está muy bien estudiado el personaje. O sea, lo que conlleva a Dimash en sí mismo. Miren. Miren ahora. Todo es genial. Partiendo de la base de que la voz no es la misma, la clasificación vocal no es la misma. Recordemos que Dimash tiene una clasificación vocal extensísima. Y teniendo en cuenta que la persona que lo está impersonando, que es en este caso Agane, no puede sacarse su propia personalidad y ponerla de Dimash. Entonces hay momentos en los que se puede ver al cantante detrás del personaje. Más allá de eso, hay algunos timbres, ya les digo, lo que les decía anteriormente, timbres. Hay algunas cadencias muy particulares de Dimash. Algunas pausas que hacen eso, ¿ves? Algunas perdidas de la voz. Creo que cuando la voz se termina perdiendo, la frase se termina perdiendo como en el aire, que las ha sabido reproducir muy, pero muy bien. Muy bien. Seguimos. Ah, miren. Antes de que haga los agudos. Abajo está Dimash. Sí. Está haciendo lo mismo. Lástima que se ve tan chiquito. Pero abajo está Dimash haciendo lo mismo. Es la presentación que está Agone reproduciendo en este momento. Acá fue cuando yo me sorprendí muchísimo, pero muchísimo. ¿Por qué este agudo en Belting? Además de Dimash, se lo he visto a muy poca gente. ¿Por qué? Porque necesita, aparte de llegar a los agudos esos, ¿no? Necesita una resistencia impresionante para mantenerlo con la misma potencia durante todo el agudo y terminarlo con un vibrato. Sinceramente, acá fue cuando yo quedé impactada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y lo vamos a volver a escuchar. Qué diferencia, justamente, para mí, esa fue como quizás el único punto de quiebre en el que dije, si Agone puede hacer esto, ¿por qué no lo hizo? Hubiera sido mucho más impactante y hubiera sido mucho más fiel a lo que hace Dimash en ese momento. Que es, Dimash hace otras dos notas hacia arriba, ¿sí? Que es lo que caracteriza justamente a esta versión de SOS, que es un lío de notas para arriba, para abajo, potencia, aereados, etc. Que yo creo que Agone podría haber hecho esos agudos hacia arriba y decidieron no hacerlos. Entonces, eso fue lo único que quizás dije, como, podría haber salido y no salió. Pero nada más. Lo vamos a volver a poner. Ven ahí, Dimash hace una más y una más. Acá también hace una bajadita. Acá también hace... Sí, que Agone no lo está haciendo. Podría hacerlo también y no lo hace, pero yo supongo que ya llega como muy cansado al final. Igual está muy bien, porque hay un belting que hace en el medio que está espectacular, miren. Acá, por acá. Él decide sostener esa nota. Y está bien. Y ahí se parece muchísimo de cara, ¿eh? Una presentación sumamente digna de Dimash Kudaibergen. Y no he visto nunca jamás una interpretación tratando de imitar a Dimash tan buena como esta, sinceramente. O sea, de los detallitos estos que son para los fanáticos de Dimash, para los que no son fanáticos de Dimash y los van a conocer o conocen alguna de sus canciones o lo van a conocer a través de Agone, está perfectamente bien hecho. Sí, está espectacular. Pero como yo conozco a los deers y a las deers y sé cómo son y yo también he escuchado muchas veces eso, ¿ves? Y también puedo detectar que faltan algunos detallitos, los comento para todas aquellas personas que no han escuchado capaz tanto a Dimash. Pero la verdad les digo que a nivel técnico está perfecto. Logró hacer esta mezcla de lírico y belting que hace Dimash perfectamente bien. Los aireados, los momentos de la canción, la cadencia de la voz de Dimash. Todo muy, pero muy, pero muy bien. De hecho el mismo Dimash lo compartió en su Instagram y lo felicitó, así que espectacular. Y también un punto extra a las personas que lo vistieron y lo maquillaron porque ese maquillaje es una locura. De lejos y por algunos momentos hay una ilusión óptica de que está Dimash ahí. Es una cosa impresionante. Díganmelo ustedes, ¿qué les pareció? Déjenmelo en los comentarios, acuérdense, siempre con respeto por supuesto. En la cajita de comentarios qué les pareció y si quieren recomendarme a alguien más. Recuerden que Agone acaba de sacar una nueva canción que se llama Vangover. Que si quieren que la escuche también me lo pueden dejar en los comentarios. Y comentamos a Agone en su rol como cantante. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. De comentarlo por supuesto. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal. No se olviden de tocar el botoncito que está por acá abajo. De suscribirse y la campanita de notificaciones. Para no perderse ninguno de estos bellos videos. Les mando un beso enorme y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!